Ahora voy con unas recomendaciones para que usted, ahora que se va de camping, de vacaciones, tenga presente qué hacer y qué no hacer para viajar. Así que veamos. Si salen de viaje, tengan las siguientes recomendaciones. Quienes viajan deben cerrar y desconectar los registros de energía, gas y agua de sus viviendas. Verificar que todas las puertas y ventanas queden bien cerradas. Recomendar la casa a un familiar o vecino y llevar consigo un directorio telefónico de los vecinos para reportarse de manera permanente y poder actuar oportunamente en caso de presentarse alguna irregularidad. Si viajan en carro particular, asegúrese de que el vehículo esté en perfectas condiciones tecnomecánicas. Llevar todos los documentos del carro en regla, al igual que el equipo de carretera para la atención de emergencias. Conservar los límites de velocidad establecidos por la oficina de tránsito terrestre. No lleve grandes cantidades de dinero en efectivo. Porte un celular para establecer comunicación inmediata en caso de necesitarlo. No transporte extraños en el vehículo. Disponga de información oportuna sobre el estado de todas las carreteras. Preferiblemente no viaje en las noches. En los sitios de recreación mantenga vigilados a los niños y verifique las salidas de emergencia de cada lugar que visite. Tome precauciones a la hora de utilizar piscinas y balnearios. No mezcle alcohol con los deportes acuáticos. No encienda fuego que puedan provocar incendios. Y no rompa botellas que puedan generar accidentes fatales. Siga nuestras recomendaciones y pase una feliz Semana Santa. ¡Gracias!